Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. Modal Barrio es un proyecto de la Alcaldía de Medellín, vamos a conocer Atemporal, un emprendimiento. Hola, soy Laura Castaño, una de las creadoras de Atemporal, con mi hermana Ana Castaño, y les voy a contar qué es Atemporal. Atemporal nace con el propósito de hacer que las prendas y los objetos de moda que ya tenemos en el armario, nos sigan acompañando por más tiempo. Nuestra marca repara, renueva y transforma, para contribuir a un planeta más sostenible, con personas más conscientes. Cada una de las prendas que vemos aquí, conservan una historia y un apego muy importante para cada uno de nuestros clientes. Esta falda era un pantalón, la clienta se cansó de utilizarlo de pantalón, y nosotros a través de nuestros procesos creativos que desarrollamos en el taller, lo convertimos en falda. Estas botas tienen una historia muy particular, y es que a la clienta le llegaron dos del mismo pie y en diferente talla. Entonces nosotros, desde nuestro quehacer diario, lo pusimos pie derecho y le redujimos la talla para que ella los pudiera usar. En Atemporal entendimos que las prendas más amadas son las que perduran. Nuestro quehacer es el noble oficio de cuidar objetos de moda. Muy importante pensar en que la moda también se puede reciclar, se puede reinventar, pueden pasar cosas para que no contamine tanto, sino que sean nuevos elementos y nuevas formas de verla, como en este caso que vimos que es de verdad una idea muy bonita para ponerla en práctica. Sergio, nuestro invitado del día de hoy es Juanda Quintero. Juan, bienvenido. ¿Qué más? ¿Cómo van? Un placer. Bien, gracias. Juan, háblanos un poquito sobre tus redes sociales. Ok, bueno, mis redes sociales, nada. Primero que todo, Juanda Quintero, guión bajo doble, y hay un montón de fotitos, videítos que se me ocurren el día a día. Usted combina una cosa bien interesante que para muchas personas de pronto no dejo pegar muy bien, que es el periodismo y la actuación. ¿Cómo se combinan esas dos cosas? ¿Porque a uno le creen o no le creen? Total, y es una nota, imagínate que el periodismo con la actuación se complementan bastante, o sea, el periodismo es muy teórico, pero la actuación es más escénica, la actuación es más dinámica, más ser yo desde lo personal, más de cuerpo, más de voz, y realmente es una nota, es una nota experimentar estos dos campos y estas dos acciones, realmente es bellísimo. Juanda, ¿en qué momento decidiste tú juntar periodismo con actuación? ¿Sabes qué? Yo también me pregunto eso, de hecho, es una pregunta que me hacía mucho cuando decidí estudiar comunicación social y periodismo, pero bueno, no, ahí me seguí desenvolviendo, y créeme, qué medios, lo que es audiovisual, lo que es el teatro, siempre me ha llamado la atención. Hay una mezcla en este momento entre las dos cosas, ¿no? Porque pues en las redes sociales, que es lo que están manejando las personas ahora, también tienen que actuar un poco, ¿no? Claro que sí, total, ¿no? Créeme que la actuación, la comunicación y el periodismo siempre han ido a la mano, y para mí es elemental tener esos dos factores siempre en la vida diaria y en el uso diario también. Juanda, invítanos por favor a tus redes sociales para estar pendientes de todo tu contenido. Claro que sí, mi Instagram como tal, Juanda Quintero, guión bajo doble, y así me pueden encontrar en todas las redes sociales, Twitter, Facebook y pues en las que resta. Bueno, pues yo creo que va a ser muy importante para todas las nuevas figuras del periodismo entender que hay nuevas maneras de comunicarse. Total que sí. Claro que sí, demasiado importante, Juanda, muchísimas gracias por acompañarnos, sigan orientados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!